Por favor, miren, miren todos los que son, apretémonos más, que allá al fondo de la avenida no entra, apretémonos más, para que todos estemos cerca, más cerca que nunca. Por favor, como los amo, queridos cordobeses, como los amo, como los amo. Por favor, que ganas de ser, de crecer, de ser protagonistas que tienen, que energía vital. Como agradecerles. Quiero agradecerles a ustedes por estar acá, pero a todos los argentinos por lo que hemos puesto, todo lo que han puesto estas semanas. Es tremendo, es tremendo. Cómo han bancado, cómo han aguantado, cómo han entendido que tenemos que ser todos protagonistas, porque esto depende de nosotros y de nadie, nadie más.